Hola, buenas tardes, mi nombre es Alex Fernando, productor de la película Zack, Enfrentamiento Mortal, que estrena este jueves en los cines de Caribbean Cinema. No se la pierdan, en esta película el protagonista, director y guionista es Joseph Lando, que fue quien originó la historia y crea este personaje que se llama Zack. La película trata de este hombre que amanece de momento despierta, sin memoria, sin recuerdo, pero está herido y tiene un diamante que tiene unos poderes ocultos que él tiene que descubrir antes de que se lo quite Trece, que es este personaje que lo está persiguiendo para quitarle el diamante. Así que es una aventura de acción, tiene muchos efectos especiales, artes marciales, para toda la familia. Así que los actores son puertorriqueños en su gran mayoría. Tenemos a Blas Cien Díaz también, a Ingrid Marí Rivera, a Jaime Rizarri, y obviamente a Joseph Lando. También tenemos a Rosina Grosso. Así que no se lo pierdan, este jueves, estrenando el 2 de diciembre, en los cines de Caribbean Cinema, Zack, Enfrentamiento Mortal. Gracias.